entonces tiene que garantizar por lo menos los trabajadores del Estado 900 mil 900 mil votos, dos por cada uno ¿les va a alcanzar? ¿lo van a poder hacer? no lo sé, ¿están operando el fraude? bueno, pues mira, a mí me queda muy claro algo que pasó el 30 de abril la comunidad católica, es decir el gobierno católico del Estado de México emitió un comunicado yo le llamo a un catálogo el catálogo del fraude para llamar a votar por Alejandra del Moral Vela y un día después Alejandra del Moral Vela nos dice que parte de su proyecto de trabajo al llegar a la gubernatura es la defensa de la vida desde la concepción y eso solo lo puede hacer la iglesia, y decimos nosotros bueno mira, es que no hay tantos católicos en el Estado de México, espérame, hay 13 millones ya no van a los templos, no pero te voy a decir algo que yo veo y que lo veo cuando voy a mi casa en el pueblo, o en el sur o en el valle de Toluca yo he encontrado a mis tías rezando frente al celular y yo digo, pero espérate pues sí, porque ahora dan las misas con la tecnología no tienen que ir a los templos y yo digo, hasta entonces hasta que el tribunal electoral le dé el recuento al último día y diga, ganó la maestra Delfina yo digo, supieron operar y si no, operan muy bien la maquinaria del fraude todavía hemos hablado muchas veces de que en el Estado de México hay diferentes vertientes de poder pero que confluyen en una sola hemos hablado de lo que es el poder económico de lo que es el poder político de lo que es el poder lo mencionabas Paco, ahorita religioso, Tere ¿qué pasa con este último? ya Paco nos da un adelanto ¿qué tanto está operando de una u otra manera ya abiertamente a favor de Alejandra del Moral cuando sabemos perfectamente y haciendo un poco de historia que la iglesia la iglesia en el Estado de México siempre se ha teñido de PRI? Sí, claro siempre ha sido uno de los poderes que han influido considerando que la mayor cantidad de los mexicanos y mexiquenses siguen siendo católicos y creo que la presión va a ser sobre todo en los pueblos en las comunidades donde se mantienen estas tradiciones de ir a la misa dominical de las personas adultas mayores que todas incluso algunas todos los días van a misa creo que por ahí sí se podría dar aunque yo hace poco recibí un comunicado no sé si quizá Paco lo recibió de la diócesis de Toluca llamando a un voto informado que es una campaña que lanzó el Instituto Electoral pero no sale a las calles a promover el voto también el Instituto Electoral está apostando al abstencionismo si quieren hablamos un poquito de eso más adelante y este llamando al voto digamos conectando este discurso intentando poner la semillita del miedo ¿no? si se vota en otro sentido muy sutilmente ahí ya lo está haciendo la iglesia y esto está conectando también con el discurso que hace como 15 días comenzó a variar un poco Alejandra del Moral llamando al voto razonado y es el mismo discurso del Instituto Electoral entonces tenemos varias conexiones ahí que en el fondo de lo que se trata es insertar el miedo entre los votantes ¿no?